Superior a mí, por la fuerza que me lleva en el curso que mantengo con la oscuridad de ti y en de oscuro tus ojos me agarró, que me cuentas del tiempo que pasa en tu pestaña y que me trae por esta calle de amargura y de lamento que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa y abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña yo me parto la camisa como un camarón tú me rompes las intrañas, me trepas como una araña bebé del sudor que empaña el cristal de mi habitación pues por la mañana despierto y no tengo alas llevo diez horas durmiendo y mi almohada está empapada todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo que no te quiero mirar pero es que cierro los ojos y hasta te veo por dentro te veo en un lado y en otro en cada foto, en cada espejo y en las paredes del metro y en los ojos de la gente hasta en la sopa más caliente que loco yo me estoy volviendo que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa tan normal y tan extraña yo me parto la camisa como un camarón tú me rompes las intrañas, me trepas como una araña bebé del sudor que empaña el cristal de mi habitación después por la mañana despierto y no tengo alas llevo diez horas durmiendo y mi almohada está empapada todavía sin sueño muy real y muy profundo tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo a veces me confundo y pico a tu vecina que sale el segundo que vende a veces te espero en el bar de la esquina con la mirada fija en tu portería y a veces me como de un boca o el mundo y a veces te siento y a veces te tumbo a veces te leo un beso en los lágrados como yo no me atrevo te corto y me abro que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa tan normal y tan extraña yo me parto la camisa tú me rompes las intrañas, me trepas como una araña desde el sudor que empaña quizá de mi habitación y después por la mañana despierto y no tengo ara llevo diez horas durmiendo y mi almohada está empapada todavía sin sueño muy real y muy profundo tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo